Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos dando inicio a nuestro curso de JSTL, es un curso de Java Enterprise Edition nivel intermedio 2, luego vamos a hacer uno de Java Server Faces que se va a llamar Java Enterprise Edition intermedio 3 para luego tomar el avanzado. En estos momentos que estoy realizando el intermedio 2 de JSTL, que significa JSP Standard Tag Library, como puedes ver en la cajita, en estos momentos me encuentro desarrollando lo que es el curso intermedio de Java Enterprise Edition, que es un curso enteramente práctico, utilizando la base de datos PostgreSQL, y donde vamos a ver JSP un poco más en profundidad. JSTL, como vamos a ver a continuación, es una especificación, es una serie de etiquetas y acá el servidor que vamos a utilizar es el servidor web Apache Tomcat versión 6.0. Esta es la versión 7, puedes descargarla igualmente, no hay ningún problema, pero en estos momentos, debido a que estoy utilizando el Apache Tomcat Server 6.0 para el curso intermedio 1, voy a utilizarlo también en el intermedio 2. A diferencia del curso intermedio 1, que está en proceso, este es un curso que se desliga un poquito de lo que es JSP, por lo cual podemos con un nivel básico, si tomamos el curso de nivel básico, podemos tomarlo para irnos adelantando y asesorando de lo que son las tecnologías, los frameworks, las interfaces, para crear aplicaciones web en Java. Lo primero que vamos a hacer en estos momentos, es irnos acá al navegador, además de que no vamos a utilizar en este curso NetBean, sino vamos a utilizar Eclipse, y te vas a ir a www.eclipse.org y te vas a la parte de descargas. Te vas a descargar el Eclipse IDE for Java EE Developers de 228 MB, de todas maneras, para evitar inconvenientes, yo lo he bajado, te vas a crear una carpeta que se va a llamar JSTL, Java Server Page Standard Tag Library, y yo te voy a suministrar la versión con la cual yo estoy trabajando, de todas maneras, tú puedes bajar la versión que esté activa en el momento que obtengas este curso. Entonces, luego de que lo bajes, lo vamos a meter en nuestra carpeta JSTL, vamos a extraer aquí, esperamos entonces que procese, la versión que bajamos fue la versión para Win32, ok, vamos a parar un momentico el video, esperando que termine de extraer. Bien, cuando ya esté listo, nos vamos acá, la versión que tenemos es la versión Juno, le damos Eclipse, y nos vamos y arrancamos el Eclipse, como tal, Eclipse Juno. Él te va a pedir, por lo general, cuando arrancas Eclipse, él te pide el lugar donde vas a almacenar los datos, el Workspace. Le das OK a la dirección que él te ponga por defecto, y luego él comenzará a cargar. Esperamos un momento. Para tomar este curso, no es necesario que tomes el curso Intermedio 1, solo que yo lo llamé así por el nivel que tiene de conocimientos. Vamos a la otra parte que necesitamos, que es el servidor web. El servidor web lo encuentras en la dirección yakarta.apache.org. Es de informarte que para esta fecha, ya para marzo del 2013, está desactivado el proyecto Yakarta, ok, y todo lo que con él conllevaba. Todo pasó a Oracle, a darle soporte a Oracle. Aquí en la parte de TagLibs, era donde podías descargar lo que eran los TagLibs Standard Contents, o lo que es la librería para el JSTL. Por acá, yo lo descargué de la página de Oracle. Lo que sí puedes descargar de por acá, ve que aquí te dice que ha sido retirado. Puedes revisar acá. Bien, entonces te sale esta pantallita, que es la pantallita de bienvenida, la pestaña de bienvenida. Ok, y tú le vas a dar a donde dice Workbench, acá en la parte de arriba. Workbench. Y te va a salir este ID. Luego que hagas eso, te vas a ir hacia la parte del Apache Tomcat, a esta dirección. Tomcat Apache Download, en este caso sería tomcatapache.org. Te vas a descargar la versión 6.0. En este caso, yo tengo la versión 6.0. Tengo, estoy trabajando con Windows XP en una de las particiones. En la otra tengo Windows 7.0. Voy a descargarme la versión de 32 bits. Ok. Pero como te he dicho, yo la tengo acá y la he descomprimido. Le vas a hacer clic con el botón derecho, te la voy a suministrar. Le vas a decir extraer ficheros. Y él te va a abrir esta carpetica acá, Apache Tomcat. De todas maneras, veis, lo ideal sería que esta carpetica estuviera seleccionar todo. Vamos a hacer lo siguiente, cortar y ponerla aquí. Es decir, que esté a la mano cuando la abras y no tan interna. Aquí está, veis. Como este eclipse, acá. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es irnos acá a servidores. Vamos a darle clic botón derecho, nuevo y server. Entonces, él te sale aquí. HTTP Preview. Te vas a Apache. Escoges Tomcat 6.0. Él te coloca el nombre del servidor. Le da siguiente. Acá tienes que indicarle. Acá está el nombre, ¿verdad? Pero tienes que indicarle en dónde es que está instalado. Le damos Browse. Voy a mi PC. Voy a mi PC. Le doy disco local X, donde yo lo tengo. Y me voy a buscar la parte de JSTL. Aquí está. Y le digo Apache Tomcat 6.0.36. Le doy aceptar. Luego le doy siguiente. Y le digo finalizar. Él está preparando allí. Y tenemos entonces nuestro servidor, la carpetica acá, Servers. Acá en el Project Explorer, tenemos ya el servidor instalado. Pero no está operativo. Está en este momento detenido. ¿Cómo lo podemos arrancar? Haciéndole clic aquí donde dice Start the Server. Le hacemos clic allí. Y entonces él me dice que sale una consola acá. Y me dice que está sincronizado. Aquí en la consola a veces sale mensaje en rojo. O a veces sale mensaje en negro. Aquí puedes darte cuenta. El día en que lo estamos grabando es en marzo 24 del 2013. Y el tiempo en que tardó en arrancar el servidor en milisegundos. De esta manera Cibernautra tenemos ya más o menos claro que es lo que tenemos que hacer para instalar el ID Eclipse. Tenemos una idea de lo que significa el JSTL. JSTL sabemos cómo instalarle el servidor Apache Tomcat al ID Eclipse para poder trabajar con los proyectos. Y a partir del próximo video vamos a ver lo que son las etiquetas. Vamos a instalar la especificación JSTL y vamos a ver qué significan cada uno de estos conceptos que ves acá. Que lo tengo aquí grabado en esta página de oracle.com en la versión 5 de Java Enterprise Edition. Te mando un abrazo Cibernauta y nos veremos en el video número 2 de este curso. Hasta entonces.